Este es un juego para simular el hecho de una persona esquizofrénica Y vamos a ver qué sorpresas nos lleva y qué sorpresas nos depara el destino Empezamos el juego Es un elevador, todo está bien oscuro la verdad Me gustaría tener, no sé, subirle el brillo al juego Pero creo que no se puede, ¿eh? Aquí dice para irme a un piso ¿Salgo? Que esta puerta se ve muy... Da miedo, ¿sabes? No, no, no me causa... Pásate de verga ¿Qué es esto? Apende la luz ¡Ay! ¡Ay, la apagué! ¿Por qué está tan fea tu luz, amigo, de tu cocina? Está horrible esta cosa Una nota La nota dice... Creí que estaba loco Pensé que simplemente eran síntomas menores Pero no, es algo peor Y yo, si soy honesto, estoy asustado Cada vez que pasa, empiezo a temblar Y a sentirme variado Siento como si un intruso estuviera en realidad Y sigo tratando de resistirlo Pero no puedes Ya no puedo salir Hay alguien en tu... En tu bedroom, en tu cuarto ¡Pásate de verga! ¿What's up, compa? Oiga, ¿usted qué hace en mi casa, Edon? ¡Con todo respeto, saquese a la verga! ¡Ay, Dios mío! Señor, su pantalla no se ve nada Nomás te lo quiero decir Señor de mi esquizofrenia ¡Ay, Dios mío! Estás horrible Tus ojos se salen Una llave Creo que ya puedo salir de aquí a la verga Pero si me disculpas Yo me voy de aquí Me voy con un compa Un amigo real Nos vemos Bye Ok Adiós No te quiero ver nunca en mi vida ¿Qué pedo? ¿Y la puerta? Amigo Si apago la luz, te vas Hijo de tu madre ¡Lárgate! ¡Oye! ¡No hagas esto! ¡Me sacaste un pedote! Bienvenido de vuelta, Nathan Ok ¿Puedo abrir los cajones? ¿Puedo dormir? ¡Ahí está! ¡Vámonos a la verga! Ay, no mames No mames, no mames No veo nada F para la luz Oh, tengo luz ¿What? ¿Otra vez aquí? ¡Sangre! Ok Él te va a matar ¿Quién me va a matar? Pásate de verga Me de largo No, no, no ¡Préndete! ¡Ay! ¿Por qué asco se está en el techo? Oiga al doctor No lejos de mi casa Así que caminé Y en el camino miré a un hombre detrás de mí Se miraba familiar Sí Él Se miraba como mi papá Y entonces Yo no estaba listo para verlo detrás de mí Él se suponía Que estaba muerto Pero él solo Seguía siguiéndome A la verga Qué culero es tener esquizofrenia Esta sensación ha de ser culerísima Dios mío Dios mío Dios mío ¡Cállese de los ticos! Por favor No No puedo abrir mi propia puerta Toma esto La llave ¡Mugre, niña pedorra! Qué feo este neciso Hola Hijo de tu madre Deja de atacarme pedos Él nos está siguiendo ¿Quién nos está siguiendo? Otra carta A ver Vamos a continuar la historia Tienes que irte Dice el susurro Vete a la verga No te preocupes No estás solo en esto Eso es lo que el doctor me dijo Y cuando Volví a casa Empecé a sentir Que él dijo Que no estoy solo en esta casa Ya no me siento seguro Espera ¿Él me está mirando? No sé bro Y no quiero voltear No voy a voltear ¡Hola! Ah ¿No entiendo? Ah, entiendo Me regreso a mi cama Adiós Bye ¿Puedo salir? Gracias Yo no voy a entrar a mi bañera Ni pedo No es No solo No funciona la luz No solo No está solo No solo No solo No solo No está solo No solo No solo No solo Pues ya Una cosa entendí No estoy solo ¿Sabes? No 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 me hagas esto No solo No solo Están yendo por ti Ellos van a Van a agarrarte Van a tomarte Van a tomarte Vete a la verga No ¡No estoy! La verga No estoy Tengo que abrir la puerta, ¿verdad? Ok No hay nadie Pásate, derriate Qué horrible es tener esquizofrenia ¿Solo? ¿Solo? ¿Detrás de ti? No, no Reprodúceme Básicamente Gracias Nos vemos Ya no me siento más seguro Alrededor de maniquís Sigo diciendo que mis ojos Están engañándome Siento que los ojos Me están siguiéndome Siento que me siguen A donde quiera que vaya Me están cazando Ayer Miré un montón de ellos Parados en mi apartamento Mi corazón empezó A latir rápido Pero ¿Qué quieren de mí? Con todo respeto ¿Te puedes callar? No te calles Si no quieres ¡Dios! Bye Ay no mames No me gustan los sonidos estos No me gustan estos sonidos La verdad Te lo juro ¿Qué? Va a aparecer algo en la nada Va a aparecer algo en la nada Va a aparecer algo en la nada No sirve mi linterna Deja de hacerme así al oído Linterna Deja de hacerme así en el oído Corre, 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 corre ¿Corro? ¿Corro? ¿Pero cómo corro? ¿Y de dónde corre? Se está suspirando Ya sé Literalmente me suspira en el perro cuello Y no tiene pedo si no se lo sabes ¡Ay! ¡Ica de tu madre! Ahorita alguien ábrame Alguien ayúdeme Al fin Vamos a la verga Ok Ay Dios, gracias Dime que ya acabó Lo has hecho Bienvenido de vuelta ¿Eso es lo que tú sigas viendo y no te salgas del juego? ¿Cuál de estos te hizo sentir más incómodo? ¿Los sonidos de ambientación o las figuras? Todas las figuras Interesante Ahora, las pinturas ¿Ok? ¿Cuál pintura ha roto atención? La E La M me da más cosa que la Q La E es como... Me imagino a Voldemort No mames Este juego sigue Ya estoy acá Esto es el final Dios mío Gracias por explorar La mente conmigo Ya no quiero volver a explorar la mente nunca Adiós Bye Sigo preguntándome Preguntando dónde estás Y ya lo va Preguntando dónde estás Preguntando dónde estás Preguntando dónde estás